Democracia 4.0 es una iniciativa que lanza un abogado sevillano, Juan Moreno Yagüe, a raíz de un evento que se produjo en diciembre de 2008 en las Cortes Valencianas, en las cuales una diputada de dichas Cortes, que estaba por baja por maternidad, pidió poder ejercer su derecho de voto desde su domicilio. Y las Cortes Valencianas le pusieron los medios para, a través de Internet, poder realizar su voto. A raíz de eso, este abogado lo que hace es investigar sobre antecedentes jurídicos u otros organismos que hagan lo mismo, que sean lanzados a ese tipo de votación online y lanza su iniciativa jurídica legislativa, con un requerimiento a la Mesa de Garantías Constitucionales del Congreso de los Diputados. Esto lo hace en noviembre del 2010, en base a que va por varios preceptos constitucionales, del artículo 1 de la Constitución, el 9 y el 23, solicita a la Mesa de Garantías Constitucionales ejercer un derecho de voto directo, a su vez al Congreso, directamente contra el Congreso de los Diputados. Y que su representatividad, que para redondear sería una 35 millonésima parte de los ciudadanos con derecho a voto, fuera tenida en cuenta en dichas votaciones. ¿Cómo se articula esto? Es muy sencillo, no se quieren eliminar ni se pretenden eliminar diputados y por supuesto no se pretenden eliminar ni los grupos parlamentarios, ni su porcentaje, ni nada por el estilo que ha salido de las urnas. Lo que se hace realmente y lo que se solicita es ponderar el voto de esos diputados en función de los ciudadanos que ejercen su derecho a votar directamente en esas cortes. En el caso, por ejemplo, un caso muy sencillo, lo digo en números redondos para que quede muy claro. Si tres millones y medio de ciudadanos decidieran ejercer esta votación, corresponden a la décima parte de los ciudadanos que representan el conjunto del Congreso. Los 350 diputados, a efectos nominativos, representan a 35 millones de electores. Cada diputado, más o menos, 100.000. Si 33,5 millones de ciudadanos ejercieran su derecho, lo que se propone es que los diputados, en vez de tener un valor de voto de un 1, tuvieran un valor de voto de 0,9, porque una décima parte de los ciudadanos con derecho a voto han entrado a votar. Por lo tanto, esos 350 diputados elegidos a través de sufragio, su voto, en vez de valer 1, valdría 0,9 y sus 350 votos en conjunto son 315 diputados. El resto, hasta los 350, es el voto ciudadano. Aquí no cabe la fórmula de silencio administrativo. Es decir, deberían haber contestado en febrero de este año y no lo han hecho. Es decir, tres meses después de ejecutada la solicitud por parte de Juan Moreno Yagüe. Juan Moreno Yagüe, a raíz del movimiento 15M, incluso antes empezó a formar parte de Democracia Real ya y lanzó esta iniciativa dentro de lo que es el colectivo. Ha tenido muy buena acogida y lo que defendemos es que a esa iniciativa hay que contestarla, porque legalmente no se le puede dar silencio administrativo. Cuanto más ciudadanos se sumen a este requerimiento, más ciudadanos y ciudadanas se apunten y presenten su propia reclamación, su propio requerimiento, más presión tendrán encima de la mesa para dar una contestación. La contestación puede ser positiva o negativa. Realmente, a todos los efectos, evidentemente, si es positiva, demostrarán que quieren que la ciudadanía participe más en los asuntos políticos y si es negativa, habrá que ver hasta qué punto dicho órgano se deslegitima a sí mismo, porque directamente están quitando un derecho que viene recogido en la Constitución. Si en caso de que la respuesta sea no, no pasa nada, lo elevaríamos al Constitucional y sucesivamente iríamos recurriendo hasta llegar hasta donde fuese. Si entras en la web de democracia 4.0, que la dirección es, bueno, es un poco complicada de decir, porque es demo4 en cifra, luego . escrito .0.net, pero bueno, de todas formas tenemos d40.es que directamente te lleva. De 4.0.es directamente te lleva y ahí puedes descansar los formularios para añadirte a este requerimiento. Y cualquier ciudadano que quiera, cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que diga, oigan, yo quiero tener mi propia representatividad. Digamos que es una especie de representarnos como a los diputados y decir, no, 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 quiero lo que es la participación activa y directa en las decisiones que toma la ciudadanía. Democracia 4.0 viene porque Juan Moreno, cuando lanza esta iniciativa, dice, bueno, pues tal y como está evolucionando la democracia en nuestro país, hasta que lleguemos a esto van a pasar cuatro generaciones. Y directamente le puso 4.0. Por eso, no viene el nombre por otra cosa más. Es decir, de hecho no viene ni por el tema de ámbito de Internet. Es porque dice, van a pasar al menos cuatro generaciones hasta que esto se aplique. Muchas veces se alude a este hándicap tecnológico, pero creemos que los medios para poder realizarlo con seguridad y con confidencialidad existen, que se pueden aplicar, que de hecho serían bastante más seguros que el voto por correo, que actualmente existe, serían bastante más confidenciales incluso, y se podrían poner en práctica, y de hecho es lo que se demanda al Estado, al gobierno, que se pongan en práctica. El tema de la brecha digital. El tema de la brecha digital es un tema que hay que salvar, ¿vale? Es un problema, pero es una oportunidad para salvarlo. Lo que hay que hacer es educar, el dar todos los medios posibles en todos los sitios, ya sean ayuntamientos, organismos locales, en bibliotecas, en cualquier organismo público en la cual se pueda ejercer dicho derecho. De todas formas, dos apuntes. Es decir, tú puedes votar cuando quieras, es decir, tú puedes delegar, no votando, tu decisión en el Congreso de los Diputados por una serie de señores que son diputados electos y que tienen un sueldo y están para eso, para trabajar, para trabajar y votar leyes, excepto cuando tú quieras ejercer tu derecho. Que es algo reconocido constitucionalmente. Si tú quieres ejercer tu derecho, deberías poder hacerlo. Los artículos que te he mencionado antes de la Constitución lo que dicen es que deben facilitar en toda la manera posible la representación directa de los ciudadanos. Voluntad política, evidentemente, no hay, si no ya se hubiera hecho. Entonces vamos a aprobar por la vía legislativa. Los mismos políticos que llevan leyes al Parlamento realmente son técnicos especializados en lo que están proponiendo, ya sea en materia energética o en materia financiera o en diversas materias medioambientales. Detrás tendrán un equipo que les hará una serie de informes relativos a medioambiente, energía, etcétera, etcétera. Y en base a esos informes es como, digamos, respaldan su iniciativa política. Entonces, esa serie de mecanismos en los cuales solo se está informando a los diputados en el Congreso respecto a esos temas, tendrían que trasladarse a todas las ciudadanas y ciudadanos. Podemos tener toda la documentación colgada en un portal del Congreso de los Diputados en los cuales, no sé si cada semana o cada 15 días salgan las propuestas de ley de los diferentes partidos, respaldadas por los informes que ellos posean relativos a esos temas, los ciudadanos podamos descargarlas, podamos debatirlas, incluso en las asambleas de barrio y de pueblos. Coger llevar esa iniciativa legislativa de un partido y poder hablarla en una asamblea de barrio, poder discutirla, cada uno dar su opinión, creemos que regeneraría mucho la vida política de este país. O sea, sería un salto muy cualitativo. Esto, además, tiene otras implicaciones. Sabéis que en muchas legislaturas, a la hora de sacar leyes adelante, lo que hacen los partidos políticos en el Congreso es llegar a acuerdos entre ellos. Los ciudadanos sabemos realmente en qué términos llegan a esos acuerdos y en qué se han basado. Pues con esta iniciativa lo que provocamos es lo siguiente. No solo entre ellos se tiene que explicar el proyecto de ley. Nos lo tienen que explicar a nosotros, a las ciudadanas y a los ciudadanos de este país, explicarnos bien el proyecto. Ya no vale solo con que un partido de ámbito nacional, ya sea PSOE o PP, se alíe con un partido nacionalista, ya sea CIU, PNV, etcétera, etcétera. Para poder sacar un proyecto de adelante no sería suficiente. Tendrían que explicarnos a los ciudadanos realmente qué quieren. Y aparte, quita el cheque en blanco que les damos a los políticos. Los fondos, bueno, los mercados, los llamados mercados, evidentemente ya tienen miedo al voto ciudadano. Solo ya se ha demostrado en Grecia. Es decir, en cuanto alguien ha intentado dar voz al pueblo, se lo han quitado de en medio, se lo han llevado por delante directamente. Pero son los mercados quienes tienen que gobernarnos, para empezar. Deben ser ellos quienes rijan lo que todos vosotros o vosotras desean que sea la política del día a día, de lo que nos gobiernan a diario. Es decir, realmente estamos viendo, me preguntaba antes sobre la influencia de votos, de decir a otros ciudadanos con este derecho a voto, el darles el que otra gente pudiera influir sobre esas votaciones. Hombre, pues mayor representatividad que ha habido en este verano con la reforma constitucional, en que se ha influido sobre el señor Rodríguez Zapatero y posteriormente mediante una llamada de cinco minutos sobre el señor Mariano Rajoy, han influido sobre dos personas que a raíz de la disciplina de voto de partido más de 200 diputados votan sin rechistar, porque ya sabemos cómo funciona el voto de la disciplina de partido, sin rechistar directamente algo que los ciudadanos no hemos elegido. Es decir, no me veo yo a Merkel o a Botín persiguiendo a decenas de miles de ciudadanos intentando convencerles uno a uno o intentarles influir uno a uno. Claro, muchos partidos no dan apoyo explícito a hacer las leyes porque les puede pillar los dedos de cara a sus electores. Efectivamente. Que de hecho son lo que se han terminado convirtiendo en los dos grandes partidos. No son partidos... Han dejado un poco de ser partidos políticos para convertirse en partidos electorales. Lo que les interesa es conseguir votos, no llevar a cabo programas o gobernar de cara a la ciudadanía.